Ustedes se van a estar relacionando con una persona o están compartiendo con alguien o están en una relación de compromiso con alguien que les está mintiendo en este momento y ustedes lo sienten. O puede ser que no sea una mentira y sea un cuerno, porque me marca cuernos. Infidelidad, engaños, traiciones, mentiras, deslealtad, entre otras cosas. Entonces, puede ser que esta persona estuvo haciendo lo que estuvo haciendo y se lo disfrutó mucho, porque quiero que sepan que cuando a ustedes les pegan cuernos, los cabrones y las cabronas se lo disfrutan mucho. Así que no sean pendejos y no piensen que cuando ellos vienen después a pedir perdón porque fueron descubiertos, lo hacen de verdad arrepentido, ¿ok? Ok, pues esta persona va a hacerte entender que está muy arrepentido.